Bienvenidos en este inicio de semana. Quiero contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Más adelante en nuestro segmento de entrevistas estará con nosotros Andrés Mideros, vicerector de la UCE, exsecretario de Planificación. Con él vamos a analizar la afectación de la crisis energética, cómo impacta en la economía del país. También estará con nosotros Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Con él vamos a abordar las propuestas de algunos gremios dentro de esta crisis energética, entre ellas reducir la jornada laboral a seis horas diarias, pero también lo dicho el día de ayer por el presidente de la República, las soluciones que han venido implementando y cómo se proyecta esta crisis en lo que resta del año. Vamos con el desarrollo de las noticias. Anoche el presidente Daniel Novoa detalló las medidas que ha tomado su gobierno en medio de esta crisis energética. Además comentó que el gobierno invertirá 710 millones de dólares en una nueva generación energética. Que no fue un engaño ni una medida populista el anuncio de reducción de cortes de luz que no se cumplió realizado hace pocos días. Es lo que afirmó el presidente Daniel Novoa. Y aseveró que los anuncios no están pensados en una campaña política, sino en el bienestar social. Fue un escenario de menos del 10%, de probabilidad lo que nos pasó. Tuvimos afectaciones de clima, un viento que no se proyectaba, y eso nos jugó en contra. Lamentablemente nos jugó en contra, pero no fue como una medida populista ni una medida de engaño. Según Novoa, en febrero iniciaron las acciones preventivas. Sin embargo, las condiciones climáticas complicaron la situación. Ahora en cifras, el consumo actual es de 4.800 a 4.900 megavatios, según precisó. Y el déficit sería de 1.000 a 1.400 megavatios, por lo que afirma tienen un plan preventivo que se ejecutará hasta 2026. Otra gente que dice que lo que hacemos nomás es por campaña, y ellos están en campaña, pero pues en elecciones nunca falta un conchugo. Vamos a incluir más de 1.500 megawatts para que no exista este problema en los próximos gestiajes, con el incremento de demanda hasta finales del 2026. Lo que solucionaría los problemas para 2025 y 2026 precisó. Luego habrá que buscar estrategias para atender la demanda, dijo. En el 2026 habrá que adicionar unos entre 400 y 500 megas adicional para atender la demanda, el incremento en demanda. Sobre el contrato firmado por Guillermo Lazo en sus últimos días de mandato con Energy Kill, aseveró que no avanzó por problemas de corrupción. Lo que pasa es que no nos hemos involucrado en un proyecto que creemos que puede tener muchos problemas. Tenemos problemas que están en este momento en fiscalía y nosotros estamos buscando otras opciones mejores. Sobre las medidas, Satomar Novoa dijo que invertirán 710 millones de dólares en una nueva generación energética. Habló también sobre una nueva hidroeléctrica y acercamientos con el gobierno de Francia. Para hacer nuevos proyectos, macro proyectos, estamos conversando con el gobierno de Francia, inclusive para la alternativa de energía nuclear. Estamos ya haciendo los últimos ajustes para el diseño definitivo de la hidroeléctrica Cardenillo. Estamos en un proyecto también de 80 millones de dólares solar. Sobre la ley energética propuesta por su gobierno y aprobada por la Asamblea Nacional este domingo no se pronunció. Pero sí confirmó que este martes 29 de octubre viajará a Colombia en el marco de la COP16 y tratara de reunirse con Petro para tratar el tema de compra y venta de energía. Algunos me echarán la culpa. Cuando se resuelva, los más odiadores dirán que es gracias al clima. Al final lo que me importa es que ya de aquí a principios de diciembre las familias ecuatorianas tengan su vida normal. Por unanimidad, la Asamblea aprobó la segunda ley energética impulsada por el presidente Daniel Novoa. La normativa está diseñada para atraer inversión privada al sector eléctrico. Los proyectos podrán tener una potencia de hasta 100 megavatios. Tras un intenso debate que tardó más de cinco horas y con la intervención de 35 asambleístas, finalmente este domingo fue aprobada la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables. Normativa enviada por el presidente de la República, Daniel Novoa, en medio de la grave crisis energética que ha dejado al país con cortes de hasta 14 horas. Pese a que el respaldo por la mayoría de bancadas legislativas ya estaba definido, construye revolución ciudadana y social cristianos, cuestionaron lineamientos que se deben cumplir. No va a solucionar los problemas actuales que tiene el Ecuador. Lo que sí nos va a permitir es comenzar a construir el marco jurídico necesario para una mayor participación del sector privado. En 90 días deberemos fiscalizar y ver que ya se estén adjudicando esos procesos de explotación de gas natural para que se inyecte de manera inmediata a la necesidad de demanda que tiene el día de hoy el pueblo ecuatoriano. La oficialista Valentina Centeno fue la encargada de presentar y defender este proyecto. Se refirió a que esta ley está diseñada para atraer inversión privada en el sector eléctrico, permitiendo construir plantas de hasta 100 megavatios, en comparación con el tope anterior de 10 megavatios. Va a tener procesos abreviados, cortos, simplificados. Antes, para poder desarrollar un proyecto hasta ponerlo en marcha, podíamos tardar de 33 a 109 meses. Ahora, con este proceso, todos los proyectos de hasta 100 megavatios en energías renovables tendrán solo un proceso abreviado de seis meses para poder ponerse en marcha. Fue una decisión unánime y respaldada por todas las bancadas. 120 votos en total. La última en intervenir en esta sesión fue la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien dijo que espera que con esta nueva ley se den garantías para asegurar la provisión de energía eléctrica. Y esperamos que no existan más excusas para devolverle de forma inmediata la luz que necesitan los ecuatorianos que en este momento están viviendo en tinieblas. Y no solamente ya están sin el suministro de energía eléctrica, eso también comienza a afectar a que llegue de forma adecuada el suministro también de agua potable. Este es el segundo proyecto en materia energética aprobado por la Asamblea Nacional después de que en enero pasado se aprobó con 131 votos a favor de la ley no más apagones. Las empresas distribuidoras de energía publicaron los nuevos horarios de corte de luz para esta semana. En Quito, por ejemplo, se siguen manteniendo los racionamientos en dos franjas horarias entre 10 y 14 horas. Los horarios de racionamientos de energía para la semana del 28 de octubre ya están listos. Así lo dio a conocer el Ministerio de Energía mediante este comunicado, donde se aclara que por las condiciones climáticas, esta semana los cortes serán similares a los últimos días y están organizados en bloques que contemplan entre 10 y 14 horas. De esta manera, en Quito, por ejemplo, de lunes 28 al miércoles 30 de octubre, no tendrán luz en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde hasta las 24 horas las subestaciones Miraflores, Río Coca, Conocoto, Tumbaco y Cumbayá. De 6 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde hasta las 23 horas, los apagones serán en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epiclachima. De 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 24 horas, no habrá luz en La Carolina, Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje en Machachi. De 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde hasta las 24 horas, los apagones serán en las subestaciones de Chimbacalle, Belisario, Quevedo, Granda Centena, Gualo, Andalucía, Cotocoyao y el Ingabajo. Cronograma que demuestra que los cortes de luz se mantienen y en Quito, por ejemplo, se divide en dos franjas horarias. Sin embargo, usted ya puede consultar en las páginas oficiales de las empresas distribuidoras de energía los racionamientos hasta el próximo 3 de noviembre. Durante esta corta semana laboral que coincide con un feriado, Guayaquil enfrentará cortes de luz de hasta 14 horas, según la programación de la Corporación Nacional de Electricidad. Este apagón prolongado es parte de las medidas adoptadas para manejar la situación energética en la región. Además, en otras provincias como Azuay, Manaví y Esmeraldas, también se registrarán apagones que auxiliarán entre 10 y 14 horas, generando preocupación entre los ciudadanos y el sector productivo. Los ciudadanos buscan equilibrar el impacto de estas interrupciones en el servicio eléctrico con la promoción del turismo local durante este largo fin de semana. Recuerde que el jueves 31 de octubre se suspende la jornada laboral para el sector público y privado de forma obligatoria. Tras el aumento de las horas de cortes de energía a nivel nacional, el Ministerio de Educación emitió un comunicado donde establece algunos lineamientos para garantizar la continuidad educativa. Entre las medidas adoptadas estaría que la jornada matutina entre una hora más tarde a clases, mientras que la jornada vespertina tendría la entrada en su horario habitual, pero finalizará a las 5 de la tarde. El comunicado explica que en relación a las tareas, los docentes promoverán actividades de corta duración con recursos disponibles en casa y que promuevan espacios de diálogo familiar. El municipio de Quito toma medidas urgentes para contrarrestar la crisis energética en la capital, una de ellas en la inversión de más de 2 millones de dólares en generadores para los barrios más afectados. El anuncio lo hizo el alcalde Pavel Muñoz. Que la capital no se paralice ante la actual crisis energética es el desafío principal del municipio de Quito, razón por la cual el alcalde Pavel Muñoz en las últimas horas se reunió con su gabinete de crisis, llegando a varias resoluciones, entre ellas la inversión de 2,2 millones en la compra de 52 generadores eléctricos para abastecer a los barrios de zonas altas de la ciudad, los mismos que han resultado afectados a causa de los cortes de energía. Y se empezarán a instalar desde finales de noviembre hasta marzo del 2025. Hemos ya también firmado el contrato para la compra de cuatro tanqueros nuevos por 650 mil dólares, con lo cual llegaremos a una flota total en la empresa de agua potable. También se refirió al metro de Quito. En ese sentido dijo que se solicitó a la empresa eléctrica que se garantice la entrega del suministro para las cuatro subestaciones y ocho alimentadoras de este medio de transporte público, pues en la ciudad se genera 40 megavatios para que este sistema no sea afectado. Un apagón en metro de Quito, en primer lugar, puede poner en riesgo el sistema. Ya hemos tenido dos por responsabilidad del gobierno nacional. Y cuando se da un apagón nos toma hasta cuatro horas restablecer el servicio, por lo tanto hemos sido firmes y exigentes. Entre las medidas tomadas también se dispuso que no se envíen tareas a los estudiantes de las unidades educativas municipales. Eso además que se aperturarán 1.300 puestos de teletrabajo para uso de la ciudadanía. En Quito no se pronostican lluvias para los próximos días, por lo que la situación podría complicarse, dijo el alcalde. Ante ello hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar del líquido vital. La prefectura del Guayas también toma acciones ante la grave crisis energética, haciendo lo necesario, dicen, para salvar el empleo. Asimismo, la prefecta Marcela Guiñaga exigió al gobierno nacional que con empatía, decisión y liderazgo, enfrente a esta crisis. Ante esta grave crisis energética, esta prefectura está haciendo y hará todo lo que sea necesario para salvar el poco empleo que aún existe. Hago un llamado profundo, sincero, a los gobiernos autónomos descentralizados. No es momento de festejos, por ello, nuestros 204 años de provincialización se realizarán trabajando. He dispuesto al área jurídica, se paralicen todos los procesos de coactiva. Entiendo que la gente está pasando por una dura situación. No hay plata y no es que no quieran pagar, es que no tienen cómo. Los bancos privados en Ecuador, a través de un anuncio de AsoBanca en su cuenta de X, han decidido diferir el pago de cuotas de créditos hasta por 90 días. La medida responde a las dificultades que enfrentan familias y microempresas por los cortes de energía. Este diferimiento incluye créditos de vivienda, consumo, tarjetas de crédito y microcréditos, con posibilidad de ajustes específicos según cada caso. La entidad mencionó que la situación será evaluada individualmente para adaptar las soluciones a cada necesidad. Y el complejo hidroeléctrico integral PAUTE está al borde del colapso amenazado por la sequía. En la zona austral siguen ausentes las lluvias. Por este panorama que se observa en los ríos de Cuenca, es que al PAUTE apenas llega agua. En los cerca de 31 kilómetros que tiene el embalse de Mazar, la huella de la sequía es visible. En algunos sectores del escenario es desolador. Donde antes había agua, ahora se observan árboles secos y terrenos áridos. El sol da fuerte por acá y el caudal que llega es escaso. Apenas 30 metros cúbicos por segundo, es decir, menos del 79% de lo que debería llegar. Esta crítica realidad ha obligado a que por tercer día consecutivo, Mazar con un caudal de 2.111,69 metros esté apagada. En tanto, las centrales Molino y Sopladora operan de manera intermitente y al mínimo. Y es que en el caso de Molino, su embalse cae rápidamente. Este domingo se ubicó en 1.978 metros. A tres de que esta central también se detenga. Y debido a que Sopladora depende del paso de agua de Amaluza, también estaría en riesgo de apagarse. Es decir, el complejo hidroeléctrico integral Paute está al borde del colapso por la grave sequía. Y si bien desde el viernes pasado existen altas probabilidades de precipitaciones en la cuenca del Paute según los pronósticos, la realidad es distinta. Las lluvias continúan ausentes, llegando ya a 107 días de sequía hidrológica. Otro C más, el Movimiento Construye se quedó sin candidatos asambleístas nacionales para las próximas elecciones de febrero del 2025. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió ratificar la decisión del Consejo Nacional Electoral de no calificar las candidaturas por no cumplir los requisitos dispuestos en el Código de la Democracia. El CNE previamente ya había advertido que en ciertos casos los candidatos del Movimiento Construye no incluyeron las declaraciones juramentadas ni los planes de trabajo en sus postulaciones. No es que yo no voy a estar en las elecciones porque alguien me ha ganado en las urnas, sino porque alguien no me dejó participar para ganarle en las urnas. Tiene un nombre y un apellido y sus amigos están en la cárcel de La Roca. Es alias Baby, les dejo la incógnita. En realidad no, porque el mismo procedimiento que hicimos en la lista nacional se hizo en la lista del Parlamento Andino y la lista del Parlamento Andino sí se calificó. Porque hay gente que no sabe que alias Baby está cuarto en esa lista. Ahora el país va a conocer para que sepa por quién votar. Un momento de ir a nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más información aquí en 24 Horas. Estamos de regreso con más información. Al menos 10 personas resultaron heridas este domingo tras el colapso de uno de los Juegos Mecánicos instalados en el Cantón Daule, provincia del Guayas. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar. Él está en el lugar con más información. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal las 10? Buenos días. Liz, televidentes, siendo las 7 con 21 de la mañana, lo que vemos a mi espalda justamente es este parque de diversiones, el cual ayer en la noche fue noticia. Luego de que uno de los brazos de uno de los Juegos Mecánicos, llamado Extreme, tuviera un desperfecto, cayera este artefacto, afectando a al menos 10 personas. Seis de estas están gravemente heridas en una casa de salud, según lo confirmado por la comisaría del Guayas, quien llegó hasta este punto y colocó el sello de clausura, al igual que el Cuerpo de Bomberos. Un establecimiento que tenía todos los permisos habilitantes. Sin embargo, la falta de mantenimiento en algunos de estos Juegos Mecánicos habría hecho que ocurra este incidente. También se está investigando a hospitales cercanos a la parroquia La Aurora. Esto luego de que los heridos fueran trasladados a diferentes casas de salud y que se pidiera a sus familiares, pese a la emergencia, el pago de mil dólares para el ingreso de estas personas. Sin embargo, la gobernación del Guayas, con su intendencia, ha destacado que no se violen los sellos de clausura. Nosotros estaremos expectantes a un llamado por parte de las autoridades, siendo las 7 con 22 de la mañana. Muy buenos días. ¡Gracias!